¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es una misteriosa varonesa hospitalizada. Así es mis estrellas, un hospital de Manhattan está solicitando ayuda para dar de alta en rehabilitación a una mujer de 80 años que fue llevada a ellos hace seis meses y está vinculada a una de las familias más ricas de Europa. La anciana fue encontrada dentro de su apartamento de alquiler controlado de renta controlada en Central Park South el 4 de abril y llevada al hospital Mount Sinai West. Sin seguro médico ni ahorros aparentes y habiendo vivido una vida hermética controlada obsesivamente, recibiendo cheques mensuales de 2.000 dólares, el hospital ha acumulado más de 600.000 dólares en facturas. La varonesa llamada Birgit Thyssen Bornemisa permanece en una sala compartida en el hospital, sobreviviendo a través de una sonda de alimentación, mientras que un tutor designado por la corte intenta desentrañar sus finanzas y cualquier herencia y finalmente trasladarla a rehabilitación para tratar de enseñarle a caminar y deglutir a consumir alimentos al poder tragarlos de nuevo. En agosto, la jueza Lisa Ann Sokoloff nombró a un tutor con autoridad temporal sobre la persona y las finanzas de la varonesa. El tutor se encargó de solicitar un número de seguro social y Medicaid para que la dieran de alta del hospital, pero la anciana, a pesar de su fragilidad, se resistió fuertemente. Cuando la Fundación Suiza, que le había estado enviando cheques mensuales, le dijo que necesitaba un número de seguro social para poder cumplir con las normas contra el lavado de dinero en aquel país de Europa, ella se negó y entonces los cheques se detuvieron. De acuerdo al diario The New York Times, la jueza Sokoloff mencionó en la audiencia, realmente no sabemos nada sobre sus finanzas. Puede que tenga dinero guardado, escondido, puede que no. Birgit Müller, nacida en Hanover, Alemania, tenía cuatro años cuando su madre, Ingeborg, se casó con el varón Henrik Gabor Itzban Agost Freiger Thyssen-Bornemisa, de Cazón e Imperfalva, conocido como Stefan Thyssen-Bornemisa. Era el hijo mayor de Heinrich Thyssen, un industrial alemán y vástago de una familia centenaria. El hermano de Stefan, Hans Heinrich, dirigía la empresa familiar. Tras su muerte en el año 2002, había acumulado, posiblemente, la mayor colección privada de arte del mundo, que formó el Museo Thyssen de Madrid, y dirigía un imperio estimado en ese momento en 2.700 millones de dólares. Birgit, su madre y su padrastro, vivieron una vida nómada con temporadas en Monte Carlo y La Habana, antes de terminar en la ciudad de Nueva York en 1961, donde se instalaron en el Hotel Plaza. Stefan Thyssen-Bornemisa no era cercano a sus hermanos, Hans Heinrich y las hermanas Margit y Gabriela, y se había, entre comillas, conformado en el año 1952 con un pago de 20 millones de dólares, que The New York Times calculó que equivale a unos 224 millones de dólares en la actualidad. Las tres personas gastaron gran parte del dinero y llegaron a depender de un estipendio adicional de varios miles de dólares al mes, pagado a través de una fundación familiar. El padrastro de Birgit murió en 1981 sin testamento, obituario o notificación de defunción y ninguno de sus tres hermanos asistió al funeral. Su madre murió en 2002, después de un derrame cerebral. No tenía seguro médico, rechazó las ofertas para organizar la cobertura y la hospitalización agotó los ahorros que tenía. Birgit, que entonces tenía unos 60 años de edad, apenas podía pagar la cremación, dijo su abogado Stanley Cohen. Él mencionó al New York Times, no querían tener nada que ver con el gobierno, estaban felices de ser completamente anónimos, no confiaban en nadie. La tía española de Birgit, Carmen, la quinta esposa del hermano de Stefan, Hans Heinrich, ha tratado de ayudarla, pero cuando murió su asistente, la correspondencia se detuvo. Carmen Disenbornemisa, de 79 años de edad, con un valor estimado de 1.300 millones de dólares, según Forbes, le dijo a The New York Times que se había acercado repetidamente a Birgit, pero ella rechazó sus ofertas de ayuda. Carmen le dijo al periódico, era una persona muy dulce, muy adorable. Estaba realmente perdida cuando murió su madre. Le pedí que viniera a Suiza, pero ni siquiera era capaz de tomar decisiones sin su madre. Yo le dije, cuando quieras estoy aquí. El ama de llaves de Birgit dijo que en septiembre le dijo que tenía 10 mil dólares en efectivo escondidos en el apartamento y acceso a una unidad de almacenamiento donde se guardaban algunas obras de arte. Pero no está claro si la historia es cierta. La jueza Sokolov dijo en agosto que era un caso muy triste, que empeoró por la obsesión de toda la vida de Birgit y fue una obsesión por mantener su vida en privado. La jueza Sokolov señaló que la determinación de la anciana de vivir lejos de cualquier forma de escrutinio y la obsesión por vivir fuera del sistema financiero internacional había resultado en el hecho de que posiblemente se había visto privada de su única fuente de ingreso. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.